Iniciamos con las noticias, bienvenidos. No baja la alerta en el Valle del Cauca ante el aumento en la velocidad de transmisión del COVID-19, Katerin. Oto, la secretaria de salud del Valle advirtió que una de cada dos personas contagiadas que llega a los centros asistenciales fallece y se reactivó un plan de vigilancia especial ante el aumento de casos en siete municipios del departamento. Las muertes por COVID-19 y la velocidad de transmisión del virus no dan tregua en el Valle del Cauca. El panorama es desalentador por la poca conciencia ciudadana y preocupa aún más que personas jóvenes también están muriendo a causa del virus. Estamos observando que nuestro rote no cede, que hay un incremento en la positividad de las pruebas. Ahora de cuatro pruebas que tomamos una sale positiva. Sentimos que la gente se ha relajado con respecto a las medidas. Nuestra mortalidad y nuestra mentalidad no bajan. Una de cada dos personas que llegan al servicio hospitalario sale muerta. Tenemos cada vez casos en personas más jóvenes. La semana pasada perdimos un muchacho de 25, una señora de 33 años, cinco morbilidades. Y hay una sensación general de que esto ya pasó. Y es que las aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados, cada vez son más frecuentes. Estamos notando ya la aparición de fiestas, las celebraciones de eventos sociales importantes. La gente cree que porque dijimos que aglomerados de 50 personas se pueden hacer. Entonces, estamos haciendo fiestas de 50 en espacios pequeños. La aglomeración de 50 personas es en un espacio inmensamente grande. En un parque, en un espacio abierto, puede haber hasta 50 personas. En los espacios pequeñitos, dos personas, tres personas, cuatro personas, dependiendo del tamaño. Por esta situación, la Alcaldía de Cali incrementó los operativos en supermercados, restaurantes y establecimientos de entretenimiento para adultos, que en la última semana dejó el cierre de 15 de ellos y siete permanecen con actividades suspendidas. Cerramos seis supermercados de mediano y gran superficie porque no tenían toma de temperatura, no había desinfección de manos ni de pies, no había señalización alusiva al COVID y no garantizaban el distanciamiento. En algunas discotecas también encontramos aglomeración de personas, por eso la actividad fue suspendida. En establecimientos de entretenimiento para adultos, que abrieron hace más o menos 15 días, no encontramos protocolos, hasta tanto no acrediten a la autoridad distrital. El cumplimiento de esos protocolos no podrán abrir al público porque generan un riesgo a la salud de los caleños. Ante esta situación, se estudia volver a implementar medidas como el pico y cédula. El Valle del Cauca tiene hoy 65.053 casos de contagio de COVID-19 y 1.670 personas han fallecido por la enfermedad.